Manolo, preciado, fiel a su estilo, quiso seguir como entrenador e iba a empezar una nueva aventura. Sería el encargado de devolver al Villarreal a la élite del fútbol español. Empezar de cero con un proyecto nuevo, en otra zona de España y con una nueva plantilla. El objetivo de Manolo no era otro que seguir disfrutando de los retos futbolísticos. Sin embargo, llegó la fatídica madrugada del 6 al 7 de junio de 2012. Ha muerto Manolo Preciado, el que fue entrenador del Sporting en las últimas temporadas. El hombre que ayer firmaba como entrenador del Villarreal para la próxima campaña. Ha fallecido esta noche a consecuencia de un infarto y con 55 años. Manolo Preciado fallecía de un infarto al corazón. Y el mundo del fútbol sufría con él la pérdida irreparable del que para muchos había sido un padre y para todos un amigo. Él puso tal cariño, tal interés. Hoy tienes que venir conmigo, ya lo tengo, tengo este paisano ya tal, tan locos porque vengamos para aquí y para allá. Y bueno, el último día él decía, durante la semana también me vino diciendo, joder, estoy un poco como de la barriga, ¿no? Y yo decía, joder, pues si ves mi barriga, flipes, porque yo tenía unos nervios hablando con la mi mujer de que, cagón, Dios, tengo que marchar para allá. Y ya tenía que quedar aquí en el instituto, tal. Pero claro, ahí que me llama Manolo y Manolo confía en mí y yo tengo que responder y tal, y para aquí y para allá, ¿no? Y entonces ya el último día dije, bueno, mañana te espero en el aeropuerto, el de Paterna, ¿no? En Valencia. Y yo dije, vale, mañana tal. Y fue cuando ya de madrugada, ya nos íbamos a encontrar, pero no pudo salir. Bueno, yo vi algo, ¿me entiendes? No te digo, yo vi algo. Por extinto, por lo que sea, ¿me entiendes? Y unas horas antes le llamé y me cogió el teléfono Marisa, ¿me entiendes? Que no le coge nadie. Y Zurdo, digo, ¿cómo no se pone el teléfono? Manolo, dice Zurdo, no se pone porque se marea, no comprende. Y bueno, pues, y así quedó. Y luego me llamó a las tres de la mañana que había muerto, ¿me comprendes? No me lo creía, claro. Primero pensé que era alguien que me estaba haciendo alguna putada, porque como yo estaba saliendo esos días en los medios despidiéndome del Sporting, que si marchaba para el submarino, que si todas estas cosas. Cuando me llamaron con la noticia esta, yo pensé que era igual algún desalmado, porque ahí en este mundillo hay la hostia de gente que está para allá, ¿no? Y entonces pues dije, pero poco a poco tal, hablé con Lely, hablé con Maestro y entonces, claro, ya me pusieron en mi sitio y ya me quedé frito y acojonado. Yo tenía un viaje para Madrid, me acuerdo que me levanté, bueno, un poco justo, me llegó de Lely un mensaje y demás. Y dije, bueno, pues luego cuando llegué al aeropuerto lo leo. Y casualidades de la vida, perdí el avión y justo fue cuando leí el mensaje. La verdad que me quedé, lo primero que hice fue llamar por teléfono a Diego, me acuerdo, y luego a Gerardo. Y nada, ya cuando llame a Diego y me refiero, yo lo llamé, descolgó, pero ni habló ni nada. Entonces dije, y luego me empezaron a entrar llamadas y demás, y dije, bueno, pues hostia, pues es verdad. Sinceramente, cuando me lo dijo Iván, al principio no me lo creía, ¿no? Y luego pues, bueno, drama y situaciones en las que no me quiero acordar más. Y que quiero acordarme siempre de lo bueno, de lo positivo, de lo genial que ha sido y todo eso. Porque a mí me cogió con las defensas bajas y fue una época muy mala. Estaba de vacaciones en Nueva York con mi novia y por la diferencia de hora, si no recuerdo mal, ayer eran siete y pico, ocho menos algo, y claro, me empezó a vibrar el móvil, estaba durmiendo, y me empezó a sonar el móvil y empiezo a ver mensajes, mensajes, y todo, pues lo siento mucho por lo que ha pasado. Y yo no sabía, digo, ¿qué es lo que ha pasado? Y claro, inmediatamente me metí en Internet para buscar noticias y con el Twitter, y cuando lo leí, mira, todavía se me ponen los pelos de punta, no sé, no me lo creía. Yo pensaba que de estos bulos que salen por Internet, ¿no?, que algún gracioso ha hecho una broma muy, muy pesada. Pero claro, ya empiezas a ver noticias, noticias. Hablé con mis padres y ya me lo confirmaron. Y fue encima más rabia del poder estar tan lejos y no poder estar aquí en el momento de su despedida. Tras su muerte, la afición del Sporting de Gijón no dudó en promover un homenaje abierto a todo el mundo para el técnico cántabro. La Peña Portal Sportingista organizó una colecta por la cual todo aquel que quisiera podía contribuir con 10 euros a la construcción de una estatua que ya está finalizada y financiada por aficionados y amigos de Manolo. Es una muestra más de lo que Manolo significó para toda una ciudad. Estamos en los aledaños del Molinón y estamos aquí donde el ayuntamiento decidió hacerle una alameda con el nombre de mi padre. Y en la zona de aquí es donde van a hacer lo de la estatua. Lo que más nos ha impresionado es gente que conocía a Manolo en estos años de su paso por el Sporting y gente que nos ha pedido permiso. Oye, ¿podemos hacer una donación de una persona que está muerta que quería muchísimo a Manolo y estoy seguro que desde donde esté le gustaría aparecer en la estatua? Pues así te puedo decir que habrá por lo menos una decena o tranquilamente de personas, de gente que nos ha pedido permiso para poder aparecer en la estatua. Bueno, pues gente que, por supuesto, pues obviamente van a aparecer. La afición, una vez que se acerque a la escultura, deposita su energía y yo la enfoco hacia el corazón. O sea, se pone el espectador, el aficionado, al lado de él y la mano al colocarla va hacia la energía, hacia el corazón. Entonces es una interacción entre Manolo Preciado y el aficionado. Mi padre es otra generación y él me dice que puede haber otras personas en el Sporting, otros jugadores, entrenadores que también merecerían una estatua. Pero a mí me ha tocado vivir esta generación. Yo probablemente, ¿quién le haría otra? Pero bueno, a mí, a esta generación, a la generación de nuestra peña, que fuimos los que tuvimos la idea, quien nos marcó de verdad, era Manolo, nos cogió y nos hizo creer a todos, subimos a la primera edición, tuvimos muchas dificultades para mantenernos en la primera edición, pero siempre creyendo en él y él con ese optimismo, con ese corazón que al final acabo fallando, pues yo viví algo que en la edad que tengo nunca lo viví en el Sporting, que es estar todo en toda la afición del Sporting mirando en el mismo sentido y apuntando a la misma dirección. Manolo lo dio todo por los suyos y su memoria permanecerá en la retina y en el corazón de todos los que le conocieron. Manu, su hijo, recoge el testigo de un hombre inolvidable. Su legado ha de ser eterno. Estamos en Lincres, en la playa de las Terrias, en Cantabria. Yo desde que tengo, debo tener tres años o así, veníamos por aquí, hemos vivido fuera, pero siempre en verano veníamos aquí. Mi padre me acuerdo que algún día bajaba y se tiraba nadando y venía hasta aquí, hasta la playa, nadando. Y esta es la playa donde decidimos tirar las cenizas de cuando estaba mi madre mal. Decidimos, como yo siempre buceaba aquí de pequeño y veraneamos porque tenemos un chale ahí en el acantilado de mis abuelos. Decidimos tirar aquí las cenizas, pues si nos pasaba alguien algo, tirarlas aquí. Manuel Preciado Rebolledo, para todos, Manolo. Un hombre que superó todo tipo de desgracias. Un hombre que se sobrepuso a todos los obstáculos que la vida le puso en el camino. Y un hombre que prefirió sonreír antes que llorar. Y es por eso que su recuerdo permanecerá en el corazón de todos los aficionados al fútbol. Hasta pronto, amigo. Has dejado una huella en tu gijón. Lucharemos sin descanso hasta el final. Quedará en nuestro recuerdo tu palabra y tu verdad. Te echará de menos siempre el molinón. El molinón se acordará de ti. El molinón luchará también por ti. Manolo, estás presente que tu es por ti. Manolo, estás presente que tu esporting sigue aquí. Hasta siempre buen amigo va por ti. Manolo, estás presente que tu esporting sigue aquí. Venga amigo, va por ti. Salió, ¿eh? Venga. 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 Gracias.